Natividad Comes y Carmen Fuentes son dos enfermeras que hace cuatro años unieron sus experiencias, profesionalidad y cercanía y crearon Más que Cuidar, una empresa de atención sociosanitaria para pacientes y familias con necesidades de cuidados cualificados en su entorno habitual. Enfermeras y emprendedoras, enfermeras gestoras y liderazgo. ¿Qué va a hacer el nuevo año 2020 por la enfermería? Natividad Comes, Carmen Fuente. Esto es En Mis Tuecos. ¡Comenzamos! ¿Te acuerdas ya casi cuatro años que empezamos con nuestra aventura? Aventura. Gran aventura. Gran aventura, más que cuidar. ¿Te acuerdas cuando estuvimos pensando cómo hacerla? Nuestras reuniones en aquel café, ¿verdad? La mesa. ¿Te acuerdas aquella mesa? Decíamos, a ver, ¿y qué hacemos? Vamos a empezar, a ver, siempre tuvimos claro que la línea principal de la empresa, el centro, el núcleo de la empresa, iba a ser la atención domiciliaria, ¿verdad? Desde luego. Teníamos claro que eso era una línea principal y que era muy necesario, que había un vacío en el sistema y que teníamos que cubrirlo. Y como enfermeras es que veíamos la necesidad, ¿no? Sentíamos como una necesidad de aportar a la sociedad todo aquello que nos había dado, porque en el fondo la formación, la experiencia, ponerla en base a un valor, ¿no? Y que era nuestro trabajo, ¿no? Que nos habían formado para eso, que como enfermeras podíamos aportar esa necesidad que tenía la persona, la persona y la familia en su casa cuando una vez que salían de un hospital o sin salir de un hospital, cuando tenían una necesidad por un problema de salud, una necesidad que no solo era una necesidad sanitaria, que muchas veces era una necesidad sanitaria y social, que se complicaban las cosas y que una enfermera era la que tenía la capacidad de ver esa situación en global, ¿no? Esa integralidad que tanto se habla, que la enfermera era el profesional adecuado para poder ver esa situación. Por eso teníamos claro que como enfermeras podíamos hacer una empresa capaz de dar esa solución y ese soporte a esas familias. Entonces siempre teníamos claro que lo teníamos que hacer. Ese era el núcleo de la empresa, ¿te acuerdas? ¿En qué diferencia una empresa como la nuestra de todas esas que hay ahora que efectivamente están naciendo como setas al albor del mundo del dependiente? Pues es que nuestro sistema es una enfermera la que coordina, la que gestiona todo el proceso, es decir, toda la atención en el domicilio o donde esté la persona, ¿no? Bueno, porque nosotros hemos generado, siempre tuvimos claro que nosotros queríamos hacer una atención basada en un modelo puramente enfermero. Por eso hemos diseñado un modelo donde la enfermera va al domicilio, hace una valoración integral de la situación de la persona, cuando hablamos de integral hablamos de que obviamente incluye a la familia y el entorno en el que vive el paciente o la persona a la que tenemos que atender en base a esas necesidades, busca todos los recursos y planifica cuál es el plan de trabajo y el equipo que tiene que atender a esa persona. Y a partir de ahí diseña un plan de visitas y va reevaluando periódicamente la situación. Y hace un seguimiento, que es fundamental, hace un seguimiento. Desde el principio del proceso hasta que termina. Realmente nosotros hemos trasladado al domicilio lo que siempre hemos creído y hemos defendido como enfermera gestora realmente del proceso y del caso del paciente. Y eso lo hemos trasladado en nuestro modelo de empresa y en nuestro modelo de servicio, lo hemos trasladado al domicilio. O sea, podemos decir ahora ya con conocimiento, porque lo llevamos haciendo desde hace cuatro años, que es un modelo que funciona, que es un modelo que le da respuesta a la persona y a la familia y que es un modelo que resuelve. Y lo contenta es que está la familia cuando tú atiendes en domicilio y das esos cuidados que prestamos nosotras y lo agradecida que queda la familia cuando, como tú dices, que te dicen, es menos mal que os hemos encontrado, que estéis aquí. Es que resuelves problemas de salud. Tenemos ya constatación de que el paciente deja de ingresar de forma continuada en los hospitales, o sea, se reduce el número de ingresos. Ya podemos dar datos. Claro, podemos constatar que desde luego los ingresos se reducen. Las visitas a los hospitales para pruebas analíticas u otro tipo de situaciones las evitas. O sea, que podemos constatar que resuelve realmente problemas no solo de bienestar, digámoslo así, o de calidad de vida de la persona o de la familia, sino de problemas realmente de salud. El trabajar para instituciones, o sea, para la administración o para un tercero, que dijéramos, el trabajar para algo tuyo, para algo que has creado tú, es muchísimo más gratificante. Puedes poner en marcha proyectos o ideas que nunca te dejarían desarrollar en otras instituciones y, sin embargo, aquí sí que, al fin y al cabo, podemos hacer lo que en verdad queremos. Cuando hablamos de gestión en enfermería, casi siempre se nos va, en general, yo creo que se nos va a la cabeza a la gestión de equipos. Yo diría que la enfermera está gestionando desde el momento en que cuida a un paciente, porque también cuidar implica gestionar, gestionar los cuidados. Una enfermera en su día a día está gestionando, desde la gestión de los cuidados hasta la gestión, digamos, de su trabajo cotidiano y, por supuesto, de su trabajo con el equipo de profesionales con el que día a día está en su unidad o en su ámbito de trabajo. ¿Cómo veo la gestión? Yo creo que todavía tiene recorrido. La gestión de equipos, hay que conseguir darle el valor que tiene dentro del equipo directivo de un centro, me da igual, llámele hospital, llámele atención primaria o llámele lo que sea, me da lo mismo. Hay que conseguir darle el valor que tiene y posicionar la dirección de enfermería dentro de esos equipos con el valor que creo que tiene la dirección de enfermería. Por desgracia, yo creo que todavía desde el resto de los profesionales o de los miembros del equipo de esas instituciones, a la dirección de enfermería se la sigue viendo sobre todo como un directivo que gestiona personas desde el punto de vista de distribución de las personas. De la distribución, de alguna manera, de las personas. Y de la distribución, desde el punto de vista, si me apura, es casi numérico. ¿Numérico? Cuando realmente yo defiendo que un directivo, me da igual, llámese director de enfermería o directora de enfermería o supervisor, supervisora de enfermería, yo creo que tienen que ser enfermeras no porque tengan que distribuir equipos desde el punto de vista numérico, sino porque saben gestionar cuidados y por tanto tienen que saber distribuir los equipos en base a esa gestión de los cuidados y a esa necesidad de cuidados que tiene el paciente. Sí, porque el otro con un programa informático te lo podría hacer. Exactamente. Entonces, yo creo que ese paso todavía nos queda un poquito por dar ese paso. Este año que estamos en el año del Nursing Now, que la OSD decide que el 2020 sea el año de visibilizar un poco el liderazgo enfermero, pues desde luego en nuestra empresa sí que lo cumplimos perfectamente. Por eso te decía, este año tenemos que lanzar un poco una jornada o una tipo de jornada o de reflexión sobre el emprendimiento. Para visibilizar el liderazgo, el liderazgo enfermero. Cuando hablas de formar líderes, yo siempre como enfermera que soy de base o enfermera que trabaja en domicilio, siempre me pregunto, formar líderes, pero líderes enfermeros en qué? En liderar, que aparezcan en las redes, que aparezcan en televisión, que sean simplemente, que una enfermera llegue a ministra, eso ya significa, o que una enfermera llegue a ser consejera de salud de una comunidad autónoma, significa formar líderes. No sé, ahí hay algo que se me escapa como enfermera de base. Yo creo que hay un mundo enfermero que trabaja muy bien y mucho en cualquier institución, que no le están dando la visibilidad necesaria. Es decir, aparecen los mismos líderes en los mismos sitios, en las mismas organizaciones, en los mismos eventos, siempre son las mismas caras, y hay un mundo enfermero que nadie está viendo detrás. Cuando llegas al domicilio y dices que eres enfermera, al principio siempre piensan que es la enfermera la que va a poner la inyección o la que va a tomar la atención al familiar. Y sin embargo, cuando ya trabajas con la familia, con la persona, que son conscientes y ven la labor verdadera que hace la enfermera, que no simplemente hace una técnica, que la puede hacer muy bien, sino todo lo demás, todo lo que gestiona, es cuando te valoran de verdad como enfermera. Y entonces cuando te dicen, es que yo no sabía que las enfermeras hacían esto, yo no sabía que las enfermeras, o sea, tenéis este valor tan importante. Claro, porque yo quiero pensar que este año de la visibilización no va a ser un año más, quiero pensar que no sea un año más, que no lo tiremos y lo desaprovechemos. Pero hay que conseguir trabajar mucho por la visibilización de la enfermera desde el punto de vista de la sociedad. Sí, de la vida real. Hay que visibilizar a la enfermera en la sociedad. Seguimos viendo lo que estás transmitiendo y lo que seguimos viendo. Que socialmente la enfermera sigue sin, seguimos sin conseguir que la sociedad sea consciente de cuál es el valor de la enfermera y que la enfermera no es solo el profesional que te toma unas constantes o que te cura una herida. Que la enfermera va mucho más allá, que puede hacer mucho más que eso, que tiene mucho valor en lo que puede implicar promoción de la salud, en lo que puede implicar el valor de la enfermera, por ejemplo, en la escuela, en la familia. Ahora estamos hablando mucho, cada vez más, la vida saludable, la alimentación saludable, el ejercicio, el medio ambiente. ¿Dónde están las enfermeras? Porque todo eso para mí también es enfermera, también es enfermería. ¿Dónde está la enfermería? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente este año demos un empujón importante a lo que llamamos liderazgo enfermero? Que esa enfermería, que sabemos que existe y que está trabajando mucho y bien, tenga visibilidad y que la sociedad la reconozca. ¿Qué podemos hacer quizás desde nuestro ámbito? A lo mejor se me ocurre que tanto nuestros representantes, tanto a nivel sindical, a nivel colegios, le den más visibilidad a esa enfermera que está a pie del cañón, trabajando. Porque, repito, el líder enfermera no es aquel que sale en las redes, o sale en televisión todo el día, sino que la verdadera líder enfermera es la que está liderando a pie del cañón, a pie de cama, a pie del domicilio, en la rección primaria, en la escuela, todo eso es lo que empodera a la enfermera. El resultado, al fin y al cabo el resultado. Y tenemos muchos indicadores que, por lo que dicen, que cuanto más enfermeras hay, más salud tiene la población. Pues es que ya tenemos muchos indicadores para poder actuar. Porque seguimos, yo lo que veo es que seguimos dándole vueltas al mismo tema, que cuando el paciente o la persona sea el centro de la atención, tanto hospitalaria como de primaria, lo que sea, el centro. Yo lo que veo es que es al revés. Quizás en nuestra empresa no, porque nuestra empresa es verdad que va al profesional donde está el paciente. Pero si te fijas, cualquier institución o demás, es el paciente que tiene que ir al profesional. Sí, mueves al paciente. El profesional está esperando a que venga. Y no sé, quizás esa labor queda mucho por hacer por enfermería. Y es muy importante la ayuda de los que están ahí arriba, tanto a nivel político como a nivel colegio, a nivel consejo. Toda esa gente tiene que dar. Cuando hacen jornadas, no llevan siempre a los mismos. Que al fin y al cabo nos transmiten las mismas ideas, sino gente que está trabajando de verdad y que te pueden aportar la realidad, no a nivel teórico. A nivel teórico ya lo sabemos bastante.